Una clásica fugaceta rellena o fugacetas secas según la pizzería. Probablemente la pizza más pedida en Argentina después de la tradicional de muzarella. Les voy a mostrar todos los tips que os fui aprendiendo para hacerla. Cómo hacer bien la masa, cuál es la mejor forma de hacer la cebolla, qué relación masa queso tiene que tener. Todo para que puedas hacer una fugaceta rellena que te salga tan bien como la de una pizzería de calle Corrientes. Empezamos con la masa. Normalmente usaríamos harina para pan, pero en este tipo de pizza bien alta recomiendo usar harina 4 ceros o harina para todos los usos, para tener una masa más esponjosa. 300 gramos en un bowl, esto va a ser suficiente para una fugaceta. Hacemos una corona y colocamos sal. 8 gramos o una cucharadita bien cargada. La esparcimos sobre los bordes y seguimos con la levadura fresca. 10 gramos, si usan secas son 3 o 4 gramos. Desgranamos bien en el centro de la corona, queremos alejar lo más posible a la levadura de la sal. Incorporamos 180 mililitros de agua. Empezamos a mezclar de a poco con una cuchara. Agregamos a ojo apenas un chorro de aceite de girasol y seguimos hasta que se integre todo con todo y podamos usar las manos. Nada fuera de lo normal, ahora empezamos a amasar un poco hasta que tengamos una masa uniforme. Dejamos el bowl y bajamos el bollo a la mesada y seguimos amasando por unos 5 o 10 minutos o hasta que la masa quede bien lisa y suave. No vas a tener problemas amasando porque la cantidad de agua en la masa no es muy alta para este tipo de pizzas. Una vez que la tenés en este punto ya está lista. Antes de dejarla leudar vamos a separar la masa. Imaginariamente la dividimos en 3 partes iguales y cortamos 2 tercios de un lado y 1 tercio del otro. La más grande va a ser la base de la fugaceta y la otra va a ser la tapa. Le damos forma redonda a los bollos y ahora sí los acomodamos con un poco de aceite en el mismo bowl. Tapamos y dejamos leudar a temperatura ambiente 1 o 2 horas o hasta que doble su tamaño. Mientras leuda vamos a ir preparando el resto de los ingredientes. Este es el secreto mejor guardado de los maestros pizzeros. El famoso chimichurri pizzeros, lo que le termina de dar el sabor bien típico a la pizza de Buenos Aires. Una pintada de esto ni bien sale del horno y te cambia el sabor. Para hacerlo yo tengo un puñado de perejil y un diente de ajo. Vamos a picar los dos bien pequeños, lo más que podamos. Una vez que lo tenemos mezclamos un poco sobre la tabla y los vamos introduciendo a un frasco como podamos. A esto le agregamos un puñado de sal, pimienta negra, ají molido y por último un buen puñado de orégano seco. Mezclamos bien todo y agregamos un aceite neutro, en mi caso de girasol, hasta tapar todos los ingredientes. A diferencia del chimichurri tradicional, este no lleva vinagre ni ningún ingrediente ácido. Una última mezcla, tapamos y llevamos a la heladera. Si lo pueden hacer un par de horas o mejor un día antes, va a estar mucho más sabroso. Ahora preparamos las cebollas. Cebolla blanca común es la que se usa tradicionalmente. Acá tengo unas 4 cebollas medianas o 750 gramos. Las pelamos y quitamos los bordes y la podemos cortar en dos formas. En juliana, que sería de esta manera, o en pluma, que sería de esta otra. Yo prefiero esta última, pero la verdad que queda bien con las dos. El punto del corte para mí no tiene que ser extremadamente fino, pero tampoco grueso y así no más. Me gusta un punto intermedio, más o menos como ven acá. Separamos un poco las capas y vamos dejando todo en un bowl. Cortamos todo el resto de las cebollas y en un principio puede parecer mucha cebolla, pero no lo es. Primero porque la vamos a dejar con sal y se va a reducir bastante. Y segundo porque una buena fugaceta, como su nombre lo indica, necesita mucha cebolla. Una vez que están todas cortadas, vean que es verdad, parece un montón. Las pasamos a un colador con un bowl debajo. Salamos, yo le puse más o menos dos puñados de sal a ojo. Mezclamos un poco para que se desparrame bien la sal. Y si no crees que la cocina se llene de olor de cebolla, lo tapas como hice yo. Esto reposa un rato a temperatura ambiente y media hora después va a estar así. Vean que las cebollas están súper tiernas y muy reducidas en tamaño gracias al efecto de la sal. Vamos a reforzar el efecto exprimiendo un par de veces más a la cebolla. Le queremos sacar todo el líquido que podamos. Esto es importante para que no se humedezca la masa una vez que entra al horno. Y en sabor, para mí queda mucho mejor así en lugar de cocinarla. Vean todo el líquido que quedó. Esto lo descartamos. Pasamos de vuelta al bowl y condimentamos con pimienta y orégano. Y las cebollas ya están listas. Vamos con los quesos. Acá tengo dos, una muzarella y un queso cremoso. El cremoso le va a dar más untuosidad a la fugaceta. Si usáramos solo muzarella nos quedaría un relleno un poco más seco. Simplemente los cortamos en dados medianos. No es necesario rallarlos ni hacer nada especial. Y los dejamos en un bowl. ¿Cuánto queso tengo acá? Bueno, no frunzan el ceño, pero en total para una fugaceta hay 800 gramos de queso. 400 de muzarella y 400 de cremoso. Sí, también parece mucho. Pero otro de los secretos para una buena fugaceta rellena es evitar que quede una proporción de mucha masa y de poco queso. Si querés que te quede como la de las pizzerías, tenés que ponerle mucho queso. No hay otra opción. De vuelta a la masa y como pueden ver, ya duplicó su volumen. Para estirarla a mí me gusta hacer el método tradicional. Un poco de harina en la mesada y despacio del centro hacia los bordes vamos dándole forma a la base de la pizza. Una vez que la aplanamos un poco, hacemos el típico estirado de maestro picero, pasándola de mano en mano, despacio y cuidando que no se rompa ni quede demasiado fina. Tampoco nos queremos hacer los cancheros. Y sí, tranquilamente la pueden estirar directo en la picera con un poco de aceite o de la forma que quieran. Fíjense siempre que les quede lo más pareja posible. Si hiciste como yo, una vez que la base tiene el diámetro de la picera, un poco de aceite y la colocamos. Acomodamos bien los bordes y recortamos el excedente. Ahí va el queso, el montón de queso y un puñadito de sal para reforzar un poco el sabor. La decisión más polémica de esta fugaceta, le puse 150 gramos de jamón cocido. Sí, las más tradicionales van solo con queso, pero a mí me gusta como le queda un poco de jamón, vos hacé como prefieras. Ahora solo nos queda la tapa, acá sí, un poco de harina y no hay otra opción que estirarla sobre la mesa. Yo usé las manos, tranquilamente se puede usar un palo de amasar. La vamos estirando con el mismo método hasta que quede del diámetro de la pizza y no se preocupen si sienten que la masa queda muy fina, porque tiene que quedar fina. La tapa de la fugaceta apenas tiene que sentirse al comerla, no es una tarta. Vean que me quedó muy delgada, casi traslúcida, incluso si hasta se rompe un poco no pasa nada. Acomodamos por arriba y juntamos en los bordes masa con masa. No es necesario hacer un repulga ni un pliegue hacia adentro, nada. Simplemente apretamos bien los bordes tratando de que no quede mucho aire debajo de la tapa y cuando terminamos pinchamos un poco con un tenedor y quitamos el aire que le haya podido quedar adentro. Rociamos un poquito de aceite de girasol y le volcamos toda la cebolla. Esparcimos de forma pareja por la tapa, toda la masa tiene que estar cubierta por una capa de cebolla, especialmente los bordes, no importa si queda un poco en contacto con la picera y como pueden ver no hay rastros de masa a la vista. Por último queso sardo o algún queso duro o semiduro, rallamos un poco por arriba y esto va a ir un horno bien precalentado a temperatura máxima, 230 grados, primero al piso del horno y después de unos 10 minutos miramos si la base ya tiene consistencia. De ser así vuelve al medio del horno por unos 15 o 20 minutos, por último unos 5 minutos finales en la parte baja para que se le queme un poco la cebolla y quede finalmente así. Antes que nada la pasamos a una tabla para que nos humedezca la base y le pintamos una buena capa del chimichurri así en caliente y les juro que esta cocina huele a pizzería. Ahora solo nos queda cortar las porciones y servir. Miren la cantidad de cebolla, esa es la diferencia entre una pizza con un poco de cebolla arriba y una buena fugaceta. Me hubiera gustado que estén un poco más quemadas pero esos son los detalles que se nos escapan usando hornos de casa. Y por dentro una buena cantidad de queso en relación a la masa, bien abundante y cargada de ingredientes así es la pizza argentina. ¿Y cómo estaba de sabor? Excelente. Sí, puede que no llegue a ser exactamente como una fugaceta rellena de una pizzería porteña pero con esta forma de hacerla te aseguro que se le acerca muchísimo. Y si no se termina de aparecer, bueno, no deja de ser una muy rica pizza. Si les gustó este video pueden ver cómo hacer una pizza porteña de muzarella acá arriba. Muchas gracias por mirar, cocinen mucho, coman rico y nos vemos la próxima.